Vamos a hablar ahora, Maca, de un cable, uno bien particular, está en el fondo del mar, mide miles de kilómetros y podría ayudar a salvar vidas. Claro, esas son algunas de las características de este innovador proyecto, que lo que busca es ayudarnos a predecir cuándo podría haber un terremoto o un tsunami en nuestro país. Segundos valiosos que pueden marcar la diferencia al momento de enfrentarnos a uno de estos eventos. El problema es que hasta ahora no sabemos cuándo la Tierra volverá a moverse, pero un cable bajo el mar podría ayudarnos a encontrar esa respuesta. Tiene como objetivo detectar los sismos que ocurren en el mar de Chile mucho más pronto que los sismos metros situados en la costa. Así fue como se lograron instalar los más de 4.500 kilómetros de cable que van desde Arica a Coyhaique, una conexión de fibra óptica que ahora se pone al servicio del proyecto de observación submarina de terremotos, tecnología en base a una detección acústica distribuida. Y viendo las fluctuaciones de las señales luminosas que viajan en la fibra óptica, podemos medir las deformaciones del cable producidas por las ondas sísmicas hasta distancias de 150 kilómetros. Permitirían mejorar la alerta temprana de tsunami, debido a que la información que se utiliza para evaluar el sismo se recibiría en un tiempo considerablemente menor al que existe actualmente. Dependiendo de la magnitud del movimiento, alertas de evacuación podrían ser emitidas varios minutos antes del arribo de olas en el caso de un tsunami. El cable logra detectar el epicentro desde el fondo marino, a diferencia de los actuales instrumentos que solo perciben las ondas sísmicas una vez que éstas llegan al continente. Y evaluar la factibilidad de integrar estas capacidades al sistema de alerta temprana. Lo primero que tenemos que hacer es probar qué se puede hacer. Lo segundo es registrar en varios lugares y luego tratar de hacerlo operacional para incorporarlo a los sistemas de observación que tiene el país. Frente a la costa de Concon, en la región de Valparaíso, se instalará el primer sensor en noviembre próximo. Tecnología que de ser exitosa, convertiría a Chile en el primer país del mundo en contar con este servicio, el que podría salvar miles de vidas cuando la Tierra decida nuevamente demostrarnos toda su fuerza.